La Regional Urbana del Movimiento al Socialismo de Santa Cruz amenazó con impulsar un revocatorio de mandato para el gobernador crusteño Luis Fernando Camacho, si se concreta el paro cívico convocado para el próximo 25 de julio en rechazo a la postergación del censo. Artículo 1. Rechazar el paro cívico político que impulsa la derecha golpista a través del Comité Pro Santa Cruz, por estar en contra de la economía de los ciudadanos que vivimos en el departamento. Artículo 2. Respaldar, defender y apoyar al pueblo crusteño que necesita trasladarse libremente por las calles para poder trabajar y generar recursos económicos para su familia. Artículo 3. Convocar al diálogo y acuerdos entre los distintos actores que intervienen en este evento tan importante para los bolivianos como es el censo. Artículo 4 y último. En caso de darse un paro cívico, la Regional Urbana junto a los distintos sectores, impulsaremos el revocatorio al gobernador de Santa Cruz. ¿Aprobado compañeros? ¡Aprobado! ¡Revocatorio! ¡Revocatorio!